Reflexión del día cada vez que decimos no sé, nos cerramos la puerta de nuestra propia fuente de sabiduría, que es infinita. Ayari es un proyecto de trabajo que te ha dado dolores de cabeza llegará a su fin en estos días y te dará satisfacciones. Luis L. Es importante que busques nuevos horizontes profesionales que puedan generarte la estabilidad económica que necesitas. En lo personal, tu simpatía y amabilidad harán que te sientas querido y valorado. También te puede interesar, ¿sabes lo que distingue a las personas del signo Aries? Tauro deberás mostrar cierta empatía con alguien, que, si se da la oportunidad, podrías encontrar una buena amistad que aporte grandes aventuras en tu vida social. Sin embargo, en el amor lo más conveniente para que la vida en pareja siga igual de estable, será no asumir ningún compromiso extra que no puedas cumplir. También te puede interesar, Tauro y sus mejores cualidades féminis cuando consigas la claridad en tus objetivos, y cambies de perspectiva a algunas situaciones en el trabajo. Podrás renovar las ideas que te permitirán progresar hacia nuevos desafíos que reten tu inteligencia y creatividad. Será conveniente que busques alianzas de confianza en el sector para generar mayores ganancias económicas y profesionales. También te puede interesar, ¿sabes por qué casi siempre te cae bien alguien del signo Géminis? Cáncer entablarás una conversación con un familiar para solucionar ciertas diferencias. Hoy habrá cierta tensión con tu pareja. La falta de compromiso podría ser una de las razones por las que la relación no crece. Si estás soltero, será difícil tener una clara perspectiva del amor ya que tu estado emocional se encuentra disperso por diversas situaciones. También te puede interesar, emocional y comprensivo, así es cáncer con ocelo. Leo los astros provocarán un juego de seducción con alguien que ha despertado no solo tu interés, sino el impulso para desear conquistarla. Aunque no será tan fácil, el amor finalmente surgirá. En estos últimos días de la semana estarás más distraído de lo normal, por lo que tu mente dispersa ocasionará algunos incidentes que podrían ser perjudiciales para tu salud. También te puede interesar, ¿sabías que Leo es el signo de la ambición? Virgo para aspirar a nuevas propuestas de trabajo, será conveniente que te plantees mejorar su currículum con algún curso, diplomado o maestría que te abra las puertas hacia nuevas oportunidades profesionales. Si pones en orden tus finanzas tendrás el dinero para realizar ese cambio tan importante en tu carrera. También te puede interesar, perfeccionistas y obsesivos, así son los nacidos bajo el signo de Virgo. Libra a pesar de la carga de trabajo, será bastante conveniente que hoy busques tiempo para pasar con los amigos y familia, en especial con alguien que podría necesitar tu ayuda. Mucho cuidado con el dinero, sobre todo en recursos fruto de la pareja o de una asociación. Atención a gastos generados por seres queridos. También te puede interesar, ¿eres del signo Libra? Esto te interesa Scorpio aunque actualmente tienes bastante claridad en lo que buscas, es preferible que evites hoy expresar ideas que puedan afectar a tu trabajo, ya que podrían crear problemas. Es una época complicada en temas de dinero en jornadas como la de hoy, sobre todo en cuanto a asuntos o actividades de los hijos. También te puede interesar, ¿sabías que Scorpio es el signo de la pasión? Sagitario evita conversaciones importantes y sobre todo hacer o cerrar tratos en el ámbito profesional. En caso de problemas relacionados con la familia, pon atención ahora a la pareja, ya que probablemente resentirá más las dificultades, ya que podrían resultar poco fiables e, incluso, causa de complicaciones. También te puede interesar, Sagitario es el signo de la aventura, y la alegría de vivir Capricornio tiempo propicio para empezar a estudiar lo que te gusta sin que tengas que pensarlo detenidamente. Vivirás una jornada donde te vas a reencontrar con tu natural entusiasmo, y será un momento óptimo para tomar decisiones que te cambiarán la vida. Hagas lo que hagas, se te presentará una oportunidad importante. También te puede interesar, ¿sabes cuál de los signos del Zodíaco es el más ambicioso? Acuario evita los esfuerzos innecesarios y tómate el tiempo que necesites para cumplir con tus obligaciones. Huye de los enfrentamientos en el ámbito laboral o de lo contrario, se te presentarán más inconvenientes de los que podrías resolver. Un cierto estado de indiferencia te acompañará durante el transcurso de este día. También te puede interesar, ¿sabías que acuario es el signo de las ideas originales? Piscis para que fluyan las ideas en el trabajo será conveniente que corrijas tu forma de expresarte, y suavizar ese tono mandón que utilizas al hablar. De esta manera encontrarás la fórmula adecuada para exponer tus propuestas para nuevos proyectos que serán muy convenientes con relación a las nuevas expectativas profesionales. También te puede interesar, Piscis es el signo de la intensa sensibilidad emocional Telefórmula en vivo estilo de vida Horóscopo Horóscopo diario Horóscopos Horóscopo 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 Horóscopo